VIRGEN DE SAN JUAN DE LOS LAGOS Pequeña imagen de la limpia concepción considerada milagrosa Venerada en el poblado de San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco La cual es visitada por millones de peregrinos Que llegan desde todos los rincones de México Parte de los Estados Unidos, América Latina y algunos lugares de Europa Esta es la segunda capilla más visitada en México Solamente siendo superada por la capilla de la Virgen de Guadalupe En el cerro de Tepeyac San Juan es una ciudad de unos 40.000 habitantes Sostenidos por la Virgen Patrona Como curiosidad, la fiesta de San Juan fue el origen de la Feria de San Marcos en Aguascalientes La conmemoración de la Virgen de San Juan se realiza el 2 de febrero Según cuenta la historia, la pequeña imagen de la Virgen de San Juan La cual está hecha por caña de maíz Fue realizada en el siglo XVI Hablamos aproximadamente, se realizó en el 1545 Esta pequeña imagen mide aproximadamente 50 centímetros de altura Vestida con un manto azul estrellado Y tiene una media luna a sus pies La imagen tiene su rostro ovalado Los ojos son pintados en color negro Rasgados Su nariz es afilada y perfecta Su boca tiene los labios cerrados Y delicadamente dibujados El color de la misma se ha tornado blanquecino Esto ocurre por el paso de los años Asimismo fueron pasando los siglos La Virgen fue coronada Las peticiones comenzaron en el 1900 Pero su coronación se realizó en 1904 La última restauración de la misma ocurrió en octubre del 2005 Según cuenta la leyenda, todo ocurrió tras un gran milagro Cuando una familia de cirqueros Que se dirigía a la ciudad de Guadalajara Se detuvieron a descansar en la región Trayendo con ellos varios espectáculos Entre ellos, el de una niña que brincaba en un trapecio Al parecer en uno de sus actos La niña no logró equilibrar Y encontró la muerte en una dolorosa caída Poco antes del entierro Una india llamada Ana Lucía Esposa de Pedro Andrés La persona encargada de cuidar la pequeña capilla Donde se encontraba la imagen de la Virgen Pide llevar ante la pequeña una imagen La india aseguraba que era milagrosa Ya que en algunas ocasiones La imagen se movía desde la sacristía hacia el altar Y esto se repetía durante las noches Los padres afligidos Permitieron que la indiana Lucía Colocara sobre el pecho de la menor La imagen de la Virgen Cuando al parecer la misma realizó el milagro Devolviéndole la vida a la pequeña Este hecho Sin dudas cambiaría para siempre La vida de la población De San Juan de los Lagos Hoy en día no hay mexicano En alguna parte del país Que ignore la existencia milagrosa de la imagen Y este es el camino que emprendimos Como parte de nuestra investigación Para saber Qué es lo que sienten Viven Sufren Durante la procesión estos peregrinos Llamados popularmente Los sanjuaneros Acompáñenos en este pequeño documental Que denominamos El camino de los milagros La Iglesia de la Iglesia El camino de la Iglesia El camino de los agregos La Iglesia del Marpeño La Iglesia de la Iglesia Todos se dirigen hacia un mismo lugar. Nos encontramos camino hacia San Juan de los Lagos, rumbo hacia donde la gente deposita su fe en manos de una virgen, haciendo promesas, dirigiéndose a pie hasta tres días. San Juan de los Lagos. Mitos, leyendas, historias que marcan los pasos de los peregrinos hacia San Juan. Y de repente se va el sol y abre paso a uno de los atardeceres más bellos del mundo. Pero junto con ello llega la oscuridad. Pero los peregrinos no detienen su marcha. San Juan de los Lagos San Juan de Don Palo. Música 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 ¿Desde donde viene? De Irofato, Guanajuato. ¿Cuánto hace que está caminando? Cuatro días. ¿Cuatro días caminando? Con mi niño, mi esposa. ¿Y cuál es el motivo que prometió? Es una manda del niño. ¿Una manda? Desde que estaba niño, le pronunciaron que tenía agua en los pulmones. Y donde tiene esa manda que se me curaba, venía a atacar para caerlo. ¿Y lo curó? Lo curó y aquí está. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Enrique Martínez Ojalde. ¿Y quién te curó? La Virgen. ¿Su nombre? Jorge Molina, salió. ¿De dónde viene caminando con tanto peso, Jorge? De León, Guanajuato. ¿De Guanajuato? ¿Cuántas horas lleva caminando? Llevo... ¿Cuántas? Un día completo. ¿Un día completo? Sí. Salí de allá a las seis de la tarde y es hora que vengo llegando. ¿Y qué es lo que prometió? Pues más que nada vengo a acompañar a mi esposa porque ella es la que tiene más emoción. ¿Sí? ¿Usted tiene fe? Sí, tengo fe. ¿Y cree en los milagros? Puede que existan los milagros. Desde Aguascalientes. ¿Desde Aguascalientes viene caminando? Sí, caminando. ¿Cuántas horas hace que viene caminando? Llevo a las seis de la mañana. ¿A las seis de la mañana? ¿Y en este momento? A las nueve no. ¿Son las nueve? O sea, ya va caminando todo un día. O sea, ya va caminando todo un día. Gracias por ver el video.